Una nueva combinación Con alegría, sentimiento y corazón La velina de Yau y Alarizueña Y el conjunto selección de Piscobamba Los Hermanos Para Cuando yo era chiquilla Me hablabas de matrimonio Por no tener experiencia Entonces engaño está ahí Ay guayá, ay guacuyá Y argoyá, yargucuyá Mamá, mamá, quitar y callá Mamá, de mí no era ni más Cuántos recuerdos con esta canción Corazones suspirando ¡Eso, clavellina! Cuya, cuya, tzura, kajar Pega, pega, tzura, kajar Haruna pagela wawangu Mamá, pega, karaywa kuna Y llegamos a los pueblos A los corazones Bailando, gozando Con la risueña clavelina de Yau y Alarizueña Y los Hermanos Para Y los Hermanos Para Así se baila Así se baila Zenún Cruz Chávez Nos vamos a Vilcabamba Toda la vida Y con producciones en Flaín Recorremos todo Anca Por las rutas del Chimaichi Sigue, sigue, sigue A esa vueltecita, vueltecita Dale, dale, clavelina Otra y camas Para los zancallinos Residentes en Guaral Irrigación Santa Rosa Desde la fila Venimos en Sofia En fume Cácil En tools Vibi Cácil En 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 Gracias.